¿Cómo es la FADEA que recibió? Un resumen, bueno, recibimos una FADEA productiva con algunos inconvenientes y los inconvenientes más que de FADEA eran del Estado Nacional porque los contratos que se habían hecho en el 2018, primero se bajó el contrato de Pampa en el 2016, recuerden que yo dije que el prototipo se había volado en el 2015, ahí se baja el contrato y recién en el 2018, ya habíamos comprado todo en el 2015 y recién en el 2018 se toma la decisión de producir seis aviones, de los cuales cinco se produjeron en la gestión anterior y uno ya salió en nuestra gestión. Así que en ese sentido, a pesar de los vaivenes del gobierno nacional en aquel momento, se logró dar continuidad con el esfuerzo grande de todos los trabajadores y con una gestión muy razonable por parte del último directorio anterior al nuestro. Y luego se había comenzado, eso se comenzó en la gestión de Simila, que fue el convenio con Etihad, que ahora lo hemos profundizado y mejorado en el sentido de que ya tenemos una cadencia de aviones comerciales que vienen y la asociación que tenemos con Etihad, hemos vuelto a rediscutir precios y vamos a recibir más aviones y vamos a mejorar esa línea de producción. Bueno, ahora recién el ministro, en su garácter de funcionario público, nos habla de las ventajas del FONDEF. Ahora usted se le va a preguntar como empresaria. Enorme. Enorme porque, recuerden, vuelvo a repetir, los contratos del 2018-2019 eran anuales. Se pudieron hacer porque ya estaban hechas las estructuras, que fue lo que dije, estaban comprados los motores, los asientos, faltaban muy pocas cosas de comprar y se toma la buena decisión de terminar de armarlos y entregarse a la fuerza aérea. Pero el material, el FONDEF nos permite planificar la compra de materiales, negociar mejor con los proveedores y además desarrollar proveedores nacionales para varios subsistemas. La última. Le voy a hablar con mucho orgullo de los trabajadores y las trabajadoras. Uno percibe que hay un entusiasmo en la gente, pero me gustaría su opinión. ¿Cómo está desmotivado el personal de FADEA frente a ver una fábrica que está produciendo? Bueno, muy motivado. Siempre para los trabajadores en lo que es producción, inclusive y servicios también, son los que dije recién. Tienen pasión por la aeronáutica, tienen orgullo y el producir y entregar aviones, bueno, siempre es un orgullo para los trabajadores. Han trabajado fuertemente con todas las dificultades que tuvimos en la pandemia para poner en servicio a los aviones de fuerza aérea, para traslado de vacunas, traslado de muestras, que al principio era muy complicado. Ustedes recuerden, nosotros nunca paramos, siempre estuvimos trabajando, reducimos la cantidad de personal, personal que trabajó en teletrabajo, pero siempre dispuestos al lado de fuerza aérea para cumplir con su decisión. Te agradezco muchísimo y felicitaciones nuevamente.